En el Switching estamos aquí con MarioDead Hola Bueno, hoy vamos a estar acá y perdón por no hacer estas cosas Pero bueno, ya puse las camitas para nosotros dos Y a ver si tengo... Acá está mi carbón, acá está mi carbón Pero tenía yo... Yo me acuerdo que tenía más carbón ¿Vos me agarraste mi carbón? ¿Vos agarraste mi carbón? No Agarré las botas que tenía ahí Bueno, como ven chicos, hoy vamos a... Hoy voy a acomodar muy poco Y se preguntan, ¿por qué tengo casco de oro? Porque aparecí con él Sí Y bueno, se preguntan... Acuérdense que en el anterior episodio había agarrado Un casco de oro De nuestro mod Pero hoy se lo saqué porque no puedo jugar con marionette Junto al mod, por eso que se lo saqué Entonces hoy vamos a Ordenar la casa un poquito Y nos vamos a la aventura con marionette A ver... Acá, otro más y otro más A ver, vamos a sacar este... Estoy en la habitación Bueno... Pues será muy fácil Yo me conozco todos los escondites A ver, a ver A ver, a ver que me agarró un pico Ya te veo desde acá ¿Cómo que me ves? Abajo de la cama, te veo, te veo tu casco Tenías que ir atrás, Vicky... Mario, me digo... Ve acá, te veo ¿Me ves? Sí ¿Me ves? No, porque si me alejo te veo Pero si estoy cerca no te veo ¿Me ves? Sí... 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 No importa, listo... Salí, 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 salí... Bueno, así que... Bueno... Subí... Ahora voy a poner la cama... Espira... No la tengo... No, porque está acá no más... ¿No ves? Bien, listo... Bueno... ¿Querés ir a picar abajo? Más piedra... Muchas piedras... Estamos para nuestra nueva casa... La vamos a ir siempre por acá... A ver, chicos, vamos a comer algunos bifes... Ajá... Vamos... Para regenerarnos un poquito... ¿Por qué no tenemos las armas? Pues que sacamos el mal... Y se aparecieron las cosas... Bueno, como ven, vamos a... Ah, no, sí, lo que estaba acá no... Estaba acá... Poniendo esto acá... Bien, listo... Como ven, tenemos ya... Esto completito... A ver, a ver... Bien, vamos a sacar toda la piedra que está acá no más... Y después la ponemos... A ver, a ver... Bien... Ahora vamos poniendo la piedra acá... Acá... La parte de acá abajo... Vamos a poner... Esto de acá abajo... Por acá... Por acá... Por acá... Por acá... Y por último... Estará... Esta habitación... Después la... La ordenamos... Por ahora no... Creo que la vamos a ordenar... Esta parte... Está bien... Van a ver a picar con nosotros... Espera... Espera... Vamos a explicar... Esto de acá... Este de acá... Hasta un hombre estaba llorando... Bueno, listo... No importa... Venga, 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 venga... Me la agarro... Me la guardo... Me la guardo... Esta cosa que no me sirve... Y me voy... Bueno... Vámonos... Antes de todo esto voy a tener que romper... Esto de acá arriba... Esto... No sé por qué lo rompí... Pero esto sí... Vamos... Ahora sí viene a picar... Como ven, chicos... Me desapareció... Lo que estaba acá... Y como se me ha desaparecido... No lo vamos a usar mucho... Tenemos las escaleras... Fue así... Así que vamos a picar más... Por acá... Para ver si podemos ir al fin del mundo... Y encontrar más cosas... A ver... Este acá... Y esto acá... Tenemos que poner esto así... Porque si no... Después ya tengo que romperlo... Ahí... Vamos... Seguimos... Vamos a romper esta parte... Iron... Más Iron todavía... Vamos a ir más adelante acá... Como para sacar... El Iron que está acá nomás... Esto acá... Esto acá... El Dragon por ahora... No... No estoy importando mucho... Pero... Bueno... Lo tengo que sacar así... Después lo sacamos... Cuando... Acommodamos... La parte de atrás... Pero bueno... Podemos sacar más piedra... Por acá... Por acá... Por acá... Por acá... Por acá... Por acá... ¿Saben qué chicos? Vamos a ir a una aventura mejor... En vez de picar todo esto por acá... Porque esta es nuestra mina... Que ya tengo... Por acá... Así que voy a volver arriba... Marionette... Bueno... Ya voy con un boss... Bueno... ¿Y qué esperías detrás del boss? Por ahora... Dos... Bien... Eh... Dos de experiencia tenés? Sí... A ver... Sí... Tengo dos de experiencia... ¿Qué estás haciendo acá arriba? ¿Qué estás haciendo? Ey... No... No rompas... No puedes subir por afuera... ¿Qué te pasa? Bueno... Y yo estoy sacando carbón... ¿Qué te pasa? Ah... Desesperado estás... Pero no rompas toda la casa... No estás rompiendo... Pero que eso ya estaba roto... Encontré carbón justo acá en donde estaba roto... Después arreglarlo esto... Bueno... Yo no me voy a ir a salir porque no tengo mucho... Ey... Es mi carbón... Bueno... Está bien... Pero bueno... Chau... Yo me voy a buscar diamantito... Sí... Sí... No... No voy a salir... Entregale... Salí de ahí... Vamos a buscar diamantito... Espera que saco este carbón que yo me escogí... Diamantito... Bueno... Vamos... Ah... Ah... Espera... Solo que me viene a sacar carbón más acá... Que dañe... Y ahí me voy a buscar diamantito... Porque primero quiero experiencia y aprobamos... Porque en esta serie necesitamos experiencia y aprobamos... Ponerte... Tengo una idea... Ya tienes casco igual, eh... No importa... Tienes casco... Bueno... La tormenta no va a parar... Pero mucho... Pero bueno... Sube porque no vamos a ir por la nieve... No se ve nada por la nieve... Peor es... Hay un árbol con nieve... 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 Ves... Dale... Sale... 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 Va... Vamos... Sale... Va... ¡Maret! ¿Qué? Ya voy a ir... Por eso sale... Va... Bueno... Espera... Que ya termina de tapar y voy... Vámonos... ¡Woo! 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 Vamos a ver quién es esta tormenta... Pero bueno... No importa... No importa... ¿A dónde vamos a ir? ¡A buscar diamantito! ¡Diamanito! 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 Esta es la mía, ¿sabes? Esta es la izquierda... No... Pero... Esta es la derecha, ¿sabes? No, esta es la izquierda... Sí, mira... Derecha... Izquierda... Yo estoy yendo de mi lado... Si yo estoy mirando para allá... Ya sé... Pero yo... Solo que yo voy a dormir acá... Porque acá tengo mi horno... Me quiero calentar en mi cama... ¡Vamos! ¡Sale, va! Bueno... Igualmente yo no tengo sentimientos... Por eso... ¡Vamos! ¡Vámonos! Llegamos nuestro checkpoint... Tenemos esto... ¡Tenemos esto todo! ¡Uuuu! Yo ya tengo, creo... Sí, ya tengo... Ah, bueno... Espérame... Que... Estén subiendo... ¡Pues sale, va! Bien... Vamos a buscar... Pero no por la nieve... Porque por la nieve... Nunca hay... Nunca hay nada... Los creeps... ¡Uuuu, nieve! ¡Una bruja! ¿Cómo que es una bruja? Una bruja que es en la nieve... En la nieve... A ver, a ver... Yo tengo espada de Iron... Lo voy a matar más rara... Sí, lo maté yo... Creo... Palitos... ¡Corre! ¡Dos creepers! ¿En serio? Atrás nosotros hay dos creepers... Pues dale, vamos... Venga, venga, venga... Venga, venga... Para la... Porque si te mojas... Te vas a... Te vas a... Te vas a romper tus partes... Robóticas... Ay... Me van a reemplazar por otras partes igual... ¿Y serían peor? Mmm... Sí... Porque no tendrías... No tendrías esta hermosa cara... Pues sí... Te cambiarían una fea... ¿No te imaginas que un día... Te tire al... Al agua... Y te rompas todas... Y te cambian de skin... Te cambian... No... Sí... Te cambian de partes robóticas... Y ya sé... Pero porque vas a tener otro skin... No... Sí... Porque si te cambian las partes robóticas... Le llamas skin... Bueno... Sí... No hay mucho al agua... Porque si yo no soy un robot... Y no hay agua acá... Porque estamos en la nieve... Y... No hay nada... ¡Epa! Un igloo... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Los igloos... Acorda que tienen muchas cosas... ¿Sí? Tienen una cama... Un horno... Y por último... Esto... ¡Qué fallooooooooooo! Pues la cama tendría que ser roja... Es verdad... Acá nos da manzanas... Trigo... Carbón... Pero no te agarras todo... Bueno... Ahi te dejo el carbón... Uy, yo me agarro estas cosas. Yo me agarro esto. Tiene una potion, ¿eh? No me agarró mi flecha. Me agarró mi flecha. No importa, ahora te la doy. ¡Y me agarra la pusión! Dame las dos cosas. Espera. Te voy a dar dos cosas. Ay, te voy a dar. Marionette. Ya dame mis cosas. Yo no quiero la alfombra. A ver. Era esto y esto. Listo. Dale. A subir que yo voy agarrando la... Espera, ¿crees que te quiero intercambiar a esta aldeana o algo? Ay, me equivoqué. Pues creo que lo mate el zombi. Que lo mate el zombi. No, pobre. ¡Vamos al zombi! ¡La revolución! No, no, no. Lo voy a matar, lo voy a matar. Pobre, pobre. Pobre aldeana. Vale, sí. ¿Qué pasa? No sé, puedes querer agachar y subir Tienes que subir Yo sé, en realidad sí puedo Sí, pero tendrías que ir saltando No No importa, sale y listo, no importa Para bajar ¿Qué importa? A ver, por ahí hay otro iglu creo No, no es un iglu Pero bueno, vamos Espera que yo me esté agarrando las antorchas ¿Por qué me estoy agarrando las escaleras? Por fin las dudas Vamos que me refuy No, no, voy a comer un poquito de chulete Ah, ¿y tenés comida? Sí, pero no te voy a dar ¿Por qué? Porque es mía y yo tengo muy poca Y yo tengo tres de ambos Me quiero ver Tengo unos tres que me sobra tres Tengo muchos Igual te doy un pan Solo un pan Un pan Sale y glú ya ¿Qué van a estar sacando conmigo, eh? No, yo me como tu pan entonces Me como tu pan conche 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 Si no viene ya Si no viene ya Ve como tu pan conche Agarra la antorcha Vamos Ya tengo una mente kraftkina acá No importa Para mí Bueno, yo me voy Listo, dale Ya estoy Salí Yo te veo ya Mira, mira Mira, mira Ya estoy Ya te vi Vamos Con división de robot Ya te vi Bueno, tenemos Bueno, vamos Vamos, vamos Conexco, conexco, conexco Venga, venga, venga Ah, bloques de verrugas Pero no te da verrugas Sino que porque Como me borró el modo Y como se me hizo el modo Entonces Me dieron esos bloques De los que yo tenía Dale, dame que ira Ah, sí No puedo correr Yo la tipa está lenta No puedo volar No, no vas a volar No, no va a volar Ay, toma, toma Toma debilidad ¿Qué es debilidad? Va a ser un poquito débil Va a ser débil Bueno, dale, vamos, vamos No importa Vámonos Uh, vámonos No corras mucho Vos solo camina Porque yo no sé Te va a gastar la comida Rapidísimo Y vas a tener que caminar Bueno, pero vos también camina Estoy mirando A ver No hay nada Por ahora Toma debilidad Ah, me di debilidad También a mí Pero no sé qué hace la debilidad No hay debilidad Sí me dice debilidad Ah, ya entendí Porque si te pego Vas a ser muy débil A ver ¿Cuánto daño te hago? Espera Catequita Yo se te fue Ah, no, no se te fue Pero Catequita Catequita Sí hay debilidad Pero tiene las fotos De una espada rota Uh, entonces está bueno Debilidad Vale, vamos Pues no hay nada Como veo Sí, no hay nada Es que chicos Vamos a poner una pausa Para encontrar la cosa Bien chicos Puse play Vamos a buscar el lobito Que Mariana te encontró Estaba acá en la frente No sé Lo vi que eso fue ¿Y a dónde es? No sé Pero lo vi que se fue ¿Y tenés huesos para mí? Pues no Entonces pero es que lo quieres buscar Para mostrárselo a los chicos Como esta monona Porque yo tengo A mí también Porque es un mundo Que vale mucha Mucha Porque le puso un montón De packs ¿En serio? Sí, pero le saqué Este pack Buenísimo Por este Normal Porque no podía ver Las cosas de los mods Así que ahora Busquemos un lobito nuevo Ese Ese parecía No parecía Tan Tan kawaii Pero Espera ¿Y si lo? No, no, no No es un 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 Bueno, que al menos Nos encontramos En la cueva En medio En medio De un lobito Pero Una cueva ¿Vamos ¿Estás ¿Estás No Nos encontramos Para encontrar Cueva Yo ya encontré Una igual ¿En serio? Sí A ver Ya te transporté A mí Vamos a Mira esta cuevita Que está acá nomás Vamos Wow En serio Por eso me quedaba Aquí vamos a buscar otra Si está por acá nomás Mira Acá Acá Y que Para experiencia Te estoy diciendo yo Bueno Yo ya no quiero Yo ya voy a nivel 11 Vamos No importa Los pedos Siempre salen De noche Es que Encontré pausa Chicos Para encontrar otra Bien chicos Estamos aquí de nuevo Y vamos a seguir buscando Una cueva Venga No matemos la araña Porque no me da nada No me gusta Pero está bien Vamos a seguir buscando Y vamos a buscar Por este bioma Que encontré Este bioma Y más allá Te encontré Una aldea De nieve Pero no Tiene siembra No tiene acas de herrero No tiene nada Pero tenía la fuente Pero en esta cena Tenía mods Y como veo Allá Acá hay una cueva Y allá está El lugar de nieve Así que vamos a ¿Estás en la cueva conmigo? Pero que no es una cueva Ostras Pérez Ay Acá hay otra Iron Ya tenemos Más iron Como para más aventuras Sí Tiene muchos lugares A ver A ver Espérame Espérame ¿Qué estoy comiendo? Tiene tres partes Pero en una parte Tiene dos partes Tres partes Vamos a ir a la parte Más Más Esta parte Es la parte Que tiene más Tres partes Pues en esta cueva Estoy oliendo Uy hierro Diamantito Yo no vuelo Yo no vuelo Nada de volantito Solamente vuelo Hierro Y creo que Creo que La he puesto De aquí En serio Uy ven aquí Olé re mal Solo que acá abajo Está por eso Pero Pero acá abajo Hay otra Que tiene agua Que la huella Te lleva A unas cuevas buenas A una lava A la lava A ver si te lleva No 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 vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No hay hierro Que está ahí Dios mío Creo que no hay nada Y me pega la tipa encima No es que es increíble ¿Ves? Sabía que teníamos Que ir arriba Pero en la parte De arriba Nunca te llevan A ninguna Ah no sé Tener razón Porque acá hay luz Ah no Porque es la luz real Como ni corrientes Lava 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 ¿En serio? Lava Vamos a tener que ir así A la fuerza Me estoy quemando Mayonet Me quemo Era broma Sí No me pegué No te estoy pegando Como vos Te pusiste acá Puse piedra Y bueno No No hay nada En esa parte De el agua Así que no me importa Voy a ir En otra parte Iron 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 Aunque está tan mío También hay más iron Pero iron Lo que me he hecho Es un muro De la primera Pillada Que veo Que es la Mastrucha Pero Deja de decir La primera Pillada Es la Primera temporada Digo La segunda temporada De Switching No puede ser Pues otra pedrín Córrete 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 Oh Así que salí del mundo Y entra Salí del mundo Y entra No puedo No porque si no No vamos a poder picar Diamantitos Si lo encontramos Bueno entonces Te quedas quieto Diamantito 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 Estamos aquí Y Manuel ya Entró Pero no quiere Oh Como piqué Para Como piqué Para abajo ¿Sabes que pasó? Me encontré un montón De cuevas Mira Baja 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 ¿No ves? Un montón De cuevas Pues yo me voy A la parte de abajo Que acá Está muy profundo Y podría Encontré lava ¿Lava? Si no que No lava Si no que La vi cuando se me tilda Cuando se me crasea Y la veo Bueno también Necesito mucho iron Porque Más armadura De iron Lava Ahora sé Que la encontré No No Me quemo Me quemo Me quemo Marionet Marionet Yo no puedo hacer nada Yo tengo agua Yo tengo agua Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada